Vamos a ver rápidamente el repaso de la médula. Tenemos las astas posteriores, astas posteriores, las astas anteriores. Entonces dijimos el tracto córtico espinal anterior va aquí. Y el córtico espinal lateral va acá. Córtico espinal lateral, córtico espinal anterior. Este es para los músculos proximales, no se cruza y esta sí se cruza. Aquí tenemos el espino talámico anterior. El espino talámico anterior no se cruza, tampoco se cruza. Y este inerva, o sea, el espino talámico es para dolor y temperatura. Este va a ser para dolor, dolor, así, presión. Y el espino talámico lateral, este es el que lleva la temperatura. Temperatura. Y este sí se cruza. Para ambos, el córtico espinal y el espino talámico, tenemos... Esto lo estoy viendo de acá, de la médula del lado izquierdo. Entonces tenemos... Ah, bueno, lo más hacia la médula va a ser región cervical, luego torácica y luego lumbar y hasta el final la sacra. Listo, acá. En el siguiente punto, para gracilis y cuniatus, dijimos... Aquí tenemos un gracilis, otro gracilis, cuniatus y cuniatus. Cervical, torácico y luego gracilis lumbar y sacra. Ok. Tenemos otros tractos que también pasan por aquí. Rápidamente los voy a mencionar. Aquí también está el vestíbulo espinal. Y acá, junto con el córtico espinal lateral, está el rubro espinal. Rubro espinal. Ahora, aquí, bueno, suponemos también aquí con una hasta lateral o así, pero como está en todo el cuerpo, lo más hacia el centro, aquí, va a estar el tronco. Luego aquí, por ejemplo, el brazo, el antebrazo y hasta acá la mano. Entonces, lo más, pues, medial en nosotros también es lo más medial a la mesa. Ahora tenemos las divisiones, dijimos, tenemos división medial y división lateral. De la división medial, tenemos división medial, tenemos prepercepción. Fibras 1A y 1B, muy bien limizadas. Tacto fino, son fibras 2 y A beta. División lateral, tenemos dolor puntiagudo y temperatura fría. Esto es fibras 3 y A delta. Delta. Y de la división lateral tenemos el dolor opresivo y temperatura caliente. Estos son fibras 4 o fibras C y son no milinizadas. Las C terminan en, son terminaciones nerviosas libres. Ok. Números arábigos, músculos, número de alfabeto. Es para otra cosa que no son músculos, como aquí son terminaciones nerviosas y los otros son, pues, de receptores. No, receptores. Y en otro video los vamos a ver específicamente. ¿Qué otra cosa? Las, las regiones. De las regiones tenemos, dijimos, para el cuerno dorsal, tenemos región 1, o bueno, lámina 1, lámina 2, lámina 3, lámina 4. Aquí, en la unión, vamos a tener la lámina 10. Aquí, así. Estas van a ser láminas 9, para las cifras anteriores. Lámina 8, aquí. Lámina 7, intermedia. Lámina 6, por acá. Y acá lámina 5. Ok. La zona intermedia es la 7. La zona, o de acuerdo posterior, es de la 1 a la 6. Y de las cifras anteriores, es de la 8 a la 9. Y ahora, por último, una aclaración de los términos de la médula. Tenemos cauda equina. Primero, conus medularis. Conus medularis es la terminación de la médula espinal. Y esto es en hombres, o sea, en adultos, como la terminación de L2 en la vértebra L2. En los niños, se puede extender a L3 o hasta S3. La punción lumbar, cuando la tomamos, la tomamos entre L2 y L4. Sí, el conus medularis se ve en L2, pero pues le damos margen. L4 está a nivel de las fiestas ciliacas, entonces lo que hacen es ponen el paciente en la espalda, localizan las fiestas ciliacas y hacen una línea horizontal hacia donde esté, pues, el paciente, exactamente en la línea media. Y ahí hacen la punción lumbar. Y ese va a ser L4. Ok. Siguiente punto, la cauda equina. La cauda equina van a ser raíces. Raíces de región lumbar, sacral y la coxígena. Esto es la médula espinal, crece menos que la columna vertebral, entonces por eso tenemos una médula espinal y pues todavía siguen ahí saliendo las raíces, nada más de región lumbar, sacral y coxígena. Ahora, bueno, o sea, pues aquí tenemos las vértebras. Aquí tenemos las vértebras. Aquí terminó, aquí, bueno, si el espacio es en L2 y así, pues aquí estamos al alrededor de L2. Y por acá siguen las vértebras. Y pues ahí están saliendo los nervios, ahí entre una vértebra y otra. Así. Y lo que une al conus medularis con la última vértebra, con el final de la columna vertebral. Esto. Esto es el film, film terminal. Y es lo que une al conus medularis con la terminación de las vértebras, de la columna vertebral.